Buenas a todos, bienvenidos al último vídeo de Overwatch sobre el especial de Halloween. Ya he dicho que le iba a abrir un poco tarde, pero no pasa nada. Simplemente era algo que quería hacer, así que bueno, ya habéis visto que ya hemos empezado abriendo el primero. Hay cosas divertidas de Halloween, como las poses de Victoria de la Lápida, en el caso de la de Widowmaker. Y a veces también salen otros tipos de cosas, pero bueno, por lo general bastante irrisorio esta primera caja. Como podéis ver, esta vez no me la he querido jugar y en lugar de coger 24 cajas he cogido solo 11. Y como seguramente no me saldrá ninguna legendaria, aunque ya va tocando, no sé si en el próximo evento haré algo así. Mira, simplemente lo he hecho antes de acabar para decir, mira, si no me sale nada de lo que me gusta, pues con las monedas ya me compraré alguna skin. Y ya está, y punto pelota. Vamos a abrir la siguiente caja. ¡Oh, mira, aquí lo tenemos! ¡Oh, oh, oh! ¡Flash, flash, 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 flash! Mira que bien. Reaper musgoso, cosa que me gusta porque es la skin normal de Reaper en verde. Lo tenemos aquí, un graffiti de Pharah. La skin legendaria de calabaza de Reaper. Ya dije que ya me iba tocando una legendaria y tenía que tocar. Y luego otro graffiti de Pharah. Otra normal, con iconos normales. Y una frase. Bueno, mira, ya me has ido a la legendaria, ya a tomar por culo todo además. Un poquito más de cosas no importantes. Una épica, por favor. ¡Oh, no me jodas! ¡No me jodas, tío! ¿Pero por qué me hacéis esto? Para una puta skin que me sale y me sale repetida. Es que me tienen... Joder, mira, me tienen que joder siempre con estas mierdas, os lo juro. No sé cómo lo consiguen. Con Mercy me pasó. Con no sé quién me pasó. Y ahora me vuelvo a pasar. Dos legendarias y duplicadas. Me cago en vuestra puta madre, Blizzard. Así de claro os lo digo. Más vale que me compenséis con esto. Coño, pues vale, me habéis compensado más o menos. Para Poseída, que nos la pondremos. Y... Saludo del guerrero de Reinhardt. Más os vale, señoritos de Blizzard... ¿Y esto qué mierda es? Divisa. Más os vale, señoritos de Blizzard, que me salga otra legendaria y no sea repetida. Más os vale. Cuidado, mucho cuidado, eh. Cuidado, mucho cuidado, que no estoy pa' hostias. Mira, este aspecto me gusta. Me lo voy a quedar. Y lo otro... Mira, de Diva la pose de victoria me la voy a poner. Blizzard, que quedan cuatro cajas. No me toquéis los huevos. No me toquéis los huevos, Blizzard. No me toquéis los huevos. Que esto iba a ser un unboxing muy tranquilito. Y ya me estáis triggereando como hacéis siempre. Siempre me hacéis lo mismo, Blizzard. Me estáis tocando mucho la moral, eh. Me estáis tocando mucho la moral, Blizzard. Me estáis tocando mucho la moral. Y me la vais a acabar de tocar, seguro, ¿verdad? Me la vais a acabar de tocar. No podéis estaros sin tocarme la moral, ¿verdad? No, no os podéis estar sin tocarme la moral, hijos de la gran puta. En serio, me sale legendaria y me sale repetida. Yo no sé por qué he sido haciendo estos vídeos. Menos mal que he estado lo he hecho cortito pensando, mira, que sea lo que tenga que ser. Pero mira, me han tocado... ¡Oh, que me quedo en la caja! Venga, va, Blizzard. Me la has jugado, Blizzard, me la has jugado. La madre que te parió. Voy a poner la skin esta. Y en serio, hijos de puta. Realmente, de las skins legendarias, que las vamos a ver ahora. De Ana he sacado la frase que, bueno... Ninguna me motiva especialmente. De Jungrat tiene la skin esta de Dr. Jankenstein, pero tampoco es que me llame mucho la atención esta skin... Bueno, vale, sí, sí que me llama la atención para que nos vamos a engañar. Aún la puedo conseguir. En cualquier caso... ¿Qué más tenemos por aquí? De Jungrat... Me quedo... Me quedo con esta. Me quedo con esta. Esta me gusta. De Reaper, pues tengo... Tengo un montón de skins, en realidad, de Reaper. Si os fijáis, tengo un huevo. Mira que de aspecto es mi personaje favorito y luego... Pues no lo uso. ¿Qué le haremos? ¿Qué más tengo? Graffitis. Este está bien. A ver, equipar. Bueno, no, me gusta más este. ¿Qué cojones? De Roadhog tenemos una frase... Uy, esto no. Vamos a la frase. Me quedaré esta. Pues es de victoria. Equilibrio y danzarina. Me quedo con la danzarina. De Torv. Tengo frase. Bueno, me la quedo. De Tracer. Tengo este logo que no me gusta. Aunque ahora mismo tengo el normal, así que al menos le pondremos un loguito. Es lo que tenía que ser. ¡Ulala! ¡Ulala, señor francés! Me quedo esta frase. Curioso. ¿Monerías a mí? Y por último, Zenyatta. Tengo otra frase, pero me gusta la de los malagarismos. Y tengo también... Nuevo graffiti, que no lo encuentro. De Zenyatta sí que me gusta el aspecto de Calaverata, pero... Si no sale, no sale, oiga. En cualquier caso, esto lo vamos a dejar aquí. ¡Fua! Me jode que me hayan salido dos skins y tenga que ser la misma. Por lo menos ha sido de Reaper. Aunque las cuatro me gustan. De hecho, la Mercy Bruja también me gusta. Esta aquí también está bastante chula. Y la de rojo es la que menos me gusta, la verdad. Pero bueno, mira. Yo esto lo voy a tener que dejar ya aquí. Ya paso de más mierdas. Adiós, Overwatch Halloween terrorífico. Ha sido un placer, pero para variar Blizzard no me da suerte. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!